Con el sol y las altas temperaturas que se perciben durante la época seca en Pérez Celedón, una muy buena opción para disfrutar y refrescarse es sin duda los atractivos relacionados con el agua. En el cantón existe una variedad de cataratas, pozas y ríos donde se puede disfrutar en familia. En la oficina de promoción turística tienen varias opciones que usted puede aprovechar. Para empezar en las cataratas, tenemos muchas variedades de cataratas, ejemplo en el distrito Barú, está Cochuntales, Elisiana, está Nauyaca, La Rana Roja, La Saber Coad Ventures, ahí está reunido con los compañeros de Keto Anistur, se están viendo ya lo que es también la cataratas Barú, al otro lado por San Salvador de Barú, también todo lo que es el Parque Nacional Chiripón, mucha gente está viniendo a conocer la parte de San Gerardo, también la parte de San Jerónimo, que hay otro atractivo turístico allá y la otra entrada al Parque Nacional, ejemplo, ese atractivo se llama Cataratas Quilm, que son 14 cataratas y las personas pueden disfrutar de ese atractivo durante 4 horas, también las otras cataratas que están en Amistad, San Gabriel, Amú, que también pueden disfrutar en Pejiballe, el famoso, la posa del avión, que pueden ir allá también, todo ese tipo de ríos, Topolandia, te puedo decir Topolandia, te puedo decir también Bolivia, Platanares, que están incursionando, que hace poco llevaron un grupo de alemanes a conocer la comunidad, San Rafael, Bolivia, Platanares. Si usted desea tener información y la ubicación exacta de cada uno de esos lugares, es solo de ponerse en contacto con la oficina. Ahorita imagínese que estamos llegando mucho, tanto nacional como extranjero a la oficina, ellos pueden acercarse y yo les puedo como suministrar toda la información a nivel digital, por correo electrónico lo estamos suministrando, estamos también en la arena del ahorro del papel y todo, y siendo amigados con el ambiente. Si alguna persona puede escribirles por correo, llamarlos, ¿cómo hacen? Ellos pueden llamarme al 2770-4355, o también me pueden escribir al correo oficinaturismo.mpz.go.cr, también si os quiere pronto estaremos ahí subiendo a la pestaña de la página principal de la Muni, todo lo que son unos brochures, brindando toda la información en los diferentes idiomas. Aproveche de la naturaleza y de las maravillas que existen en el cantón.